¡Suscríbete al canal! ¡Anda pues! Sí que había visto el marcador global y sí que estamos bastantito bajos de la posición en la que estamos, pero aún así pues no hemos llegado a Río. Ya nos faltan, ¿cuántas estaciones? 4, 5 con la de Río, así que todo puede pasar. Así que yo pienso que lo vamos a resumir muchos estos videos para que pueda poner la mayor cantidad de partidos y así avanzarle un poquito más. Estamos en la ciudad número 6, partido número 1, nos quedan 10 restantes y de puntos 14, así que vamos a echarle muchas ganas. Después, no mames, de la misma selección. ¡Puta madre! ¡Va a leer mierda la vida! En el encuentro de hoy veremos a México que intentará derrotar a México. ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre con eso! Veremos a México que intentará vencer a México. ¡Anda, pojo! ¡México le va a meter la riata a México! ¡Ah! ¡Chif! ¿Por dónde pasó esa bola? Ha tocado jugar muchas veces con México. De hecho, la copa, la segunda copa que gané fue contra México. Y le gané 2-0 contra un ente, ya sé después el pendejo y se fue. Dijo, puta vida, y se fue. Ahí va el gol, ahí va el gol. Jugada prefabricada, 3-0. Va el gol, va el gol, va el gol, va el gol, va el gol. Mierda. ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡Eso es gol! ¡Eso era gol! ¡Eso iba gol! ¿Por qué no te quitaste? ¿Por qué no te quitaste? ¡Eso era gol! ¡No la iba a agarrar! ¡No la iba a agarrar! ¡No la iba a agarrar! ¿Qué? ¡Ah, qué pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡GOLAZO! ¡Pierda desgraciada hermano! ¡GOLAZO! ¡Qué golazo! ¡Puto! 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 Aunque eres mexicano ¡Toma! ¡Qué golazo ya! ¡Toma! Ahora sí va a defenderse bien ¡Bitch! Mejor a reventar ¡Claro! ¡OH! ¡TÚNEL! ¡HOLY SHIT! ¡OH! ¡TÚNEL! ¡Uy! ¡Qué buena jugada! ¡Tiene que terminar en gol! ¡Tiene que terminar en gol! ¡Tiene que terminar en gol! ¡Pon a David Luiz! ¡Así no vas a meter gol! ¡Ay wey! ¡Palo! 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 ¡Le ha faltado! ¡Uf! ¡Un poquitito! ¡Y! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Casi! ¡Ahí viene el golazo! ¡Con el mismo gol! ¡Es el mismo tiempo en que marcó el gol! ¡Este! ¡Muehler en el partido de Brasil! ¡El Real! ¡El Real! ¡Pinche golazo! ¡Marcadísimo el gol! ¡Lloren brasileños! ¡Lloren! Bueno, no. Ahorita los estoy humillando por el tipo. No es que me caigan mal los brasileños. Me caen muy bien. Me caen muy bien. No es por ustedes. No son ustedes, soy yo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡No mamá! ¡Bitch! 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 ¡Loren! ¡Loren! Y mueven sus manitas Lloren Lloren Y ya se va este puto Nah, no creo que se vaya Qué gulazo, qué gulazo Tiene jugada prefabricada Prefabricada, prefabricada 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 ¿Qué? No manches, no Qué joto ¿Dónde hay penal? ¿Dónde hay penal? Era lo único que me detenía Claro, penal A ver, ¿hacia dónde lo vas a tirar, güey? Ni más, ni más, ni más La tira ¡La falla el penejo! Es que no sé, es que él Gracias, amigo, en serio Es que no era penal No era penal A nosotros sí nos lo marcaron, este güey Eso era fa... Eso es fuera de lugar, amigo Es que no era penal Por eso, por eso la falló Es bueno, compa Pero ya se va, ya se va A lo mejor ya se fue Ya, ya se perdió, güey ¡Qué joto son! ¡Qué joto son! Sí, nos tocó jugar con México Porque ya no podíamos jugar con México No se encontraba algún jugador Que quisiera jugar contra México Y ser el rival We're the champions We're the champions! ¡Ay, güey! Un chitirasazo Chismames Chismames En el anterior partido Ganamos 2 a 0 Y el puto servidor Nos chingó con Con tres puntitos Pero fue un golazo eso ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Se te va! ¿Se te va? Ah, no se le fue GOLAZO GOLAZO HERNANDEZ CHICHARO GOL Al último minuto Esto es más épico que nada Qué bien Qué gol Te levantaste No bueno Abre los cielos Qué buen gol Este güey se va a ir con todo Ok Vámonos Vámonos por el otro gol Vámonos por el otro gol Jiménez GOLAZO 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 A los últimos minutos Esto se acaba 3 a 1 GOLAZO Ah qué buen gol Ay no 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 Qué partida Este fue de los mejores partidos Menos más Pádelela Está solito ese güey Vámonos papá Las bolitas que no me pusieron Ah ya me las pusieron Anteriormente ya No estaba en esa zona Así que ya me las pusieron A pinches bolitas Ahí está Ya nos faltan simplemente 4 espacios 6 partidos restantes Todo para nosotros Y nos faltarían simplemente 4 4 ciudades De las cuales Todavía no hemos pasado a la segunda Pero Bueno Qué 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 Te ha gustado Es épico Esto no Los marcadores que han tenido Es épico Es épico Ninguno hemos perdido Me parece Solo empatado Empatado Y no perdido Eso es buenísimo Espero que te haya gustado Como todo les recordamos Suscríbete al canal Compartil el video Si les ha gustado Darles el like Porque nos apoya demasiado A subir nuevo contenido Y muchísimo más rápido Como este A poco no A poco no Te sentirías mejor Que subiera más videos De esto Claro Claro que sí Y ya quería recordar Estos Estos partidos Que la verdad Te dejan Con el ánimo A flote Bueno Hasta aquí el video Nos vemos Geneto 118 Fuera